1, 2, 1 Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Adigo Bienvenidos una vez más a Heroes of the Storm Vamos a estar jugando un poco más como hicimos ayer Como es la mañana de un día de semana, prácticamente no hay nadie jugando Así que vamos a ver si conseguimos un par de partidas rápidas Para la primera partida voy a estar jugando como Junkrat Porque yo lo juego un poco y me gustó mucho Y para cualquiera que vio mis videos en Overwatch Sabéis que mi personaje favorito para jugar es Junkrat Así que vamos a ir con eso Y después de Junkrat, no tengo idea La verdad que no sé qué personaje jugar Tengo una de mis misiones, una de mis quests Tengo que jugar 8 juegos Está bien, jugar los héroes de Warcraft Así que por ahí juego algún héroe de Warcraft Por ahí Y después tengo que ser nivel 30 Que ya estoy dentro de todo cerquita Y nada Y vamos a ver si nos va mejor que ayer Porque ayer fue un desastre Así que bueno Espero que haya gente jugando Aunque sea un poquito Y si no de última Voy a cambiar mi región A aceptar América del Norte también Aparte de tipo Solo Brasil Porque Si tardas demasiado Es como una pérdida de tiempo ¿No? Mientras tanto No me interesa nada de esto Los rare chests y toda esa cosa Estas son todas las últimas que jugué Cierto, 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 cierto Un día tendríamos que ver un par de esas No sé Unranked Brawl Por ahí Sería de jugar un Brawl En algún momento No sé No estoy particularmente seguro Al respecto Y... Deshabilitar chat No sé cómo deshabilitar chat todavía Opciones Social Chat Chat Channels Sí, esto sí lo voy a querer Sí Sure Ahí va No lo voy a volver Completamente Pero No pasa nada Ha sido Cientos segundos God damn Ok, no Vamos a Ir opciones En Language and Region Vamos a Ponerlos El Best Match Y me tengo que acordar de cambiar de eso Si juego con mis amigos Porque si no nos manda Para cualquier lado Entonces Sigue haciendo 110 segundos Espero Que haya No sé Gente en Europa Que esté jugando Y que Quiero jugar de nuevo Supongo que mientras Para hacer tiempo Voy a explicar un poco De qué va Junkrat En el loadout Son mis cosas de loadout Lo cual significa Nada Tiene su frag launcher Todavía estoy tratando de ver Si hay mucha diferencia Entre el frag launcher Y simplemente El click derecho Normal que haces con el ataque Pero en el momento Por lo que veo Es el frag launcher Por lo menos Lo podés dictar un poco Para donde querés que vaya Mientras que el otro Es directo hacia el enemigo Lo cual está bien Pero me confundo Un poquito nomás Hace una buena cantidad De daño Hace mitad de daño A estructuras Pero no me importa Puede cargar hasta Cuatro cargas Del frag launcher Lo cual está bastante bien Concussion mine Todavía estoy teniendo Que aprender a usar esta ¿Por qué? Porque en Overwatch Vos lanzás Concussion mine Y te olvidás Lo lanzás Y lo podés explotar Al toque O como vos quieras No tenés que esperar A nada Prácticamente Creo que es un segundo Una cosa así Pero acá Tenés que esperar Hasta que caiga el piso Para poder Activarla Lo cual Me saca a mí Los pelos Porque yo estoy acostumbrado A lanzar y explotar O cuando ya está cerca Del oponente Explotarla ¿No? Pero Acá no puedo hacer eso Entonces es como que Me traba Pero mal El steel trap Está bastante bueno Creo que es mucho más útil Acá Que en Overwatch Y tiene un upgrade Que te permite Este Permite que se mueva Y que persiga a alguien Lo cual Está bastante bueno Y me gusta mucho Seguir por ese lado Pero Todavía no estoy Muy seguro al respecto ¿No? Es un buen root Está bueno para querer escapar Si lo lanzás detrás tuyo Y si te tienen que seguir Se está Los atrapas a un cacho No te da mal Que me está bueno Porque siempre me suicido Así que Siempre Siempre va bien ¿No? Rip tire Este es el que estoy usando Todo el tiempo Tiene Noteback Lo cual está bueno Pero Me tengo que acostumbrar Un poco a Cómo funciona el noteback ¿No? Y Rocket ride La verdad que todavía No lo sé Pero Tendría que Fijarme A ver cómo funciona Ahí Jesus Fucking Christ Cien dos Segundos Segundos Ok Put some English on it Qué buen nombre Este Más distancia Para el frog launcher Durán Más tiempo Y si rebotan Hacen medio por ciento Más de daño Tendría que por ahí Probar este Porque más daño Siempre es mejor Es si es Enrico No No es muy exacto En sus palabras Voy a suponer Que sí Es si Hacen un rico A nivel 4 Tenemos que seleccionar Una quest Que puede ser Este Incrementa el daño Este Que hace que Haga más daño Y tiene más noteback Incluso O el de la trampa Que es Una vez que Me agarras con la trampa A 7 eras Reduce a 3 segundos Y el máximo De trampa Se activa hace 3 Me suena muy bueno Este Porque hay que acordarse Que la trampa Hace 130 de daño Y tiene un slow De 2 segundos Y si estás persiguiendo A alguien Tipo Si la trampa Va a ir a perseguir A alguien Puede que esté Muy bueno Eso Después Nivel 7 Tricky Shuffles Ok Gano más Más velocidad Kana me Aumenta el radio Y el daño 50% O sea que eso Estaría elevándolo De 130 A 195 Suena bastante bien 200 puntos de vida Es bastante bueno No longer roots enemies No los atrapa Pero Por un segundo Y medio más Los reduce A 90% De su velocidad Eso suena bastante bien También Pero me gusta mucho El del daño Suena una cantidad Absurda De daño Suena Bueno No absurda Pero Está bastante bien ¿No? Rip tire Obviamente Después acá Este es el que yo elijo Pero A ver los otros Oh Encontramos uno Justo ahora Ok Butcher No me acuerdo El nombre Wow What No KTM Encontró O no encontró partida No encontró partida Ok Este Lockdown Ok 60 segundos después de caer Suena bien Pero Igual me parece que tener Tipo Tres trampas que persiguen personas Suena Ser otra lengua ¿No? Tres trampas que persiguen personas Buenísimo Buenísima frase Está bueno Me gusta a mi Tenemos A un Butcher No me acuerdo el nombre Genji No me acuerdo el nombre Sagara Creo que si que es Sagara Es una skin diferente De Sagara ¿No? Estamos esperando por jugadores Mientras vamos a tener Burst Fire Me gusta Pero no sé No estoy muy seguro De como quiero que funcione Pero ve Burst Fire Un par de veces Y está bueno Porque podés causar Un montón de daño Y limpiar lanes Súper súper rápido Pero Estoy todavía medio me Ok Somos Yo Sagara Genji Asmodan Y The Butcher Contra Otro Butcher Otro Asmodan Valera Greenman Y Gul'dan Creo que la Valera Me va a causar Un poco de problemas Pero igual Tengo más rango Que todos los otros héroes Lo cual Me parece que Puede ser Ventajoso ¿No? De cierto modo Vamos a ver si se me cayó Alguna frame Hasta ahora Ninguna Es un juego Bastante simple No ocupa demasiado Así que Vamos a ver Este mapa Puede que yo sea bueno Porque Como tengo tanta distancia Este Por ahí soy capaz De atacar Al Al inmortal enemigo Sin ponerme yo En riesgo Lo cual Lo cual sería Lo ideal ¿No? Estamos Estoy por debajo De los levels Lo cual no es Muy bueno Que digamos De un poco Que funcione Vamos a ver Qué pasa Bien Y esos ya fueron Tipo Diez minutos Sólidos Del primer episodio En el que No se hizo nada Bueno Yo hoy Yo hoy Este Creo que voy a jugar Un cacho Más Que los anteriores días Los últimos días Estuve jugando Una hora Simplemente De los juegos Aproximadamente ¿No? Y Creo que hoy voy a Voy a pegar el tiro A Una hora y media O dos horas Si puedo Dependiendo Como va la cosa ¿No? La saga y el gancho Están en grupo Lo cual nos da Una ligera ventaja Si están en grupo Y chat De vos Ponele discord Eso estaría bueno Pero No tiene una combinación Muy buena Ok Acá habíamos dicho Más distancia Así que Vamos a ver Cómo va con esto ¿Los puedo lanzar por arriba? No 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 Acá Voy A agarrar Acá De mi medo Y la voy a poner En cero audio Así no me joden En Skype Ok Vamos para acá Lo tenemos al Genji Y al Butcher Yo con el Butcher Puede que hagamos Un buen combo Creo La verdad No estoy particularmente Seguro al respecto Vamos a hacer Un poquito De harassment Para mantenerlo fuera Ok Esa es una de las habilidades Del cooldown Y es esto bueno Vamos a lanzar por acá Vamos a lanzar esto Opa Cómo me cambió Esa eh Vamos a lanzar esto acá Es un team fight Esto eh Ok Fallé con ese concussion No pasa nada Hay un par de cosechas Dando vueltas Eso va bien Voy a poner una cosa acá Vamos a lanzar esto así Vamos a poner un concussion ahí Simplemente por si alguien termina pasando Ahí va Vamos a seguir por este lado Vamos a lanzar eso ahí Pon eso ahí Vamos a seguir disparando esto de acá A ver qué termina pasando ¿No? Todavía estoy bien de vida Así que eso no me preocupa Pero Vamos a En 10 segundos Tenemos que empezar a correr Vamos a ver qué onda ¿No? Ahí va Opa 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 Uff Esa que fue eso ¿Eh? Y vamos a ir para abajo Y yo voy a estar Mandando esto para acá Me tiré yo solo Como un boludo Ok OLE Creo que me ayudan Pero bueno Ok Ok Aquí está la sagra con nosotros Lo que está bueno Uff Borra 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 Y voy a simplemente estar Disparando a esto A ver si Opa 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 Ok Acá habíamos dicho El Steel Trap Opa 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 Eso no es bueno Se están repartiendo bifes odo Opa 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 Let's try to get her配 Vamos a lanzar esto por acá ¡Au! 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 ¡Fucking! ¡Bullshit! ¡Uff! Voy con esto y lo voy a ir a ayudar a alguien hacia arriba Talento, el radius y el radius Porque quiero tratar de enganchar cuanta gente pueda con el Steel Trap ¡Chao! ¡Nunca te deberías quedar quieto con el Steel Trap alrededor tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Uff! ¡Nice! ¡Ok! ¡Vamos a ver con dos más! ¡Oh, fuck! ¡Upa! 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 ¡Oh, fuck! ¡Ah! Me enganchó justo el HB ¡Bien! Por lo menos lo mataste a este ¡Acaso! Salí de ahí, Junkie Y yo voy a tratar de ayudar acá arriba Para que no nos destruyan esta torre Porque después... Acá estamos bien Zzzzzzzzzzzzzz ¡Vamos! Ok Riptire Ok, ahí va Vamos a ir para este lado Chau, chau, chau ¿Liz? ¡Sí! Tenemos la misma risa Vamos, gente Sí, sí, protegen al inmortal, boludo Protegen al inmortal Vamos, vamos, que se puede Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Dale, dale. Opa, 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 opa. Eso, gracias. Vamos. Bien. Vamos bien, eh, vamos bien. Está bien. Opa. Ahora, ya tengo que ir a colarme, gente. Sí, yo estoy en camino. Vamos. 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 Vamos con eso. Oh, fucking Engie, boludo. Uh. Es Engie o Valera? Creo que es Valera. Buah. Whatever it was. Ja, 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 ja Mátelo, 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 bien Está bien, conseguimos el inmortal, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Decimos que conseguimos un inmortal bastante pulento me parece Uff Ok Ese fue un buen daño me parece Bien, I gotta trap them all, así que eso va a estar bueno Uff, fuc, 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 fuc What the fuc, what? Puede, tipo, aparecer así de larada y ya está? Ah, dios mío Hija de puta Cuidado, cuidado Opa, opa, opa Guarda Oh, fuc Dios, pero que hijas de puta, eh? Fuc, 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 fuc... Hija, nos destruyen alquí acá Ah, tiene un Naidus ahí Ok, por lo menos mi Reptire va a estar bien Bien El Wugan murió por lo menos Algo Algo, algo, algo Si, bueno, ya se, boludo No hay mucho que pueda hacer Digamos eso, ¿no? El Wugan murió por lo menos El Cielo siempre fue una fuerza de poder, Ángel Ok Vamos para acá Oh, fucking WTF boludo WTF odio esa balera chabón dios mío pero apuntándome a mí es apuntándome a mí clavado y a nadie más tío mío mío amigo qué desastre monumental que es esa tipa pero no sobrevivo a un sorete entremedio y ahora que ahora nos lo bajan a nuestro asmodan parece que sigue no no sobreviví boludo puede por ahí sí por ahí sí vamos 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 muy bien level 20 eso es cooldown estoy en camino estoy en camino ipea zeta 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 ¡Oh, Dios mío! Ahí va, estamos bien Bien ahí Vamos a hacer esto acá, esto acá ¿Por qué me haces bloody block? ¡Body block, señor! Bueno, paz y tranquilidad, gente, paz y tranquilidad Ok Le bajamos al Greymane Lo rebajamos, lo rebajamos, boludo Lo rebajamos Vamos todavía Vamos, bájenlo, bájenlo, bájenlo Solo lo tienen a su Asmodan, que el Asmodan no es mucho, la verdad Así que va a ser bueno Ok, ok Bien, y está de nuestro lado más encima Copado Vamos, mi gente Vamos, que se puede Vamos a tener un montón de vida en el nuestro Vamos a tener un montón de vida en el nuestro Vamos Vamos, vamos, vamos Sí Y justo para cuando estoy vivo Vamos todavía Vamos todavía Estoy de camino, estoy de camino, estoy de camino Vamos, que se puede, vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, 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 vamos Vamos, que se puede, vamos, que se puede Vamos, vamos, vamos Eso va para allá Vamos a tirar esto acá Bien Bien, 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 bien Grosso Grosso Somos unos genios Vamos a tirar esto por acá Bien, directo al core Directo al core, boludo Directo al core Vamos, vamos Vamos, vamos Sí Primera victoria Primera victoria Primera victoria Oh, qué jodido, boludo Qué jodido Oh, Dios mío Qué merecido el MVP Me sacaste el bodyblock Sagar un par de veces Y estaba como Ah, la puta madre Pero Oh, bien ahí Bien ahí Oh, Dios mío Bastantes Asist Así que está bueno Vamos a abrir un Loot crate Con todo Con todo el quilombo Que hay con los loot crate Sorprenden que no Este Todavía estén acá, ¿no? Y vamos a ir Después Quiero seguir Jugando como Junkrat Pero Hey I gotta play With something else, man